Eres tú la que me mata y llora Baby, don't stop, baby, baby, don't stop Let me go out, ready for the workout Te llevo en mi nave, tele-SpaceX Damos en el espacio haciendo SpaceX Baby, don't stop, baby, baby, don't stop Let me go out, I'm ready to find out Cada vez que miro al cielo veo tu nombre Ahora dime dónde el tesoro se esconde Baby, don't stop, baby, baby, don't stop Let me go out, ready for the workout Te llevo en mi nave, tele-SpaceX Damos en el espacio haciendo SpaceX Baby, don't stop, baby, baby, don't stop Let me go out, I'm ready to find out Cada vez que miro al cielo veo tu nombre Ahora dime dónde el tesoro se esconde Disappear su baby, sex appeal Una noche donde quiera, funky, pobrecía Toda la moda, yo en la moda, baby, por ahí Cuando camina en la calle parece delicto Me tiene de ringtone Beso like a ping pong El rey de su kingdom La cara de Lincoln Buscando la freedom Entre tus días Solo existen lo prohibido, yeah Baby, don't stop, baby, baby, don't stop Let me go out, ready for the workout Te llevo en mi nave, tele-SpaceX Damos en el espacio haciendo SpaceX Baby, don't stop, baby, baby, don't stop Baby, baby, don't stop Let me go out, I'm ready to find out Cada vez que miro al cielo veo tu nombre Ahora dime dónde el tesoro se esconde Miramos fijo dentro, tú y yo veo estrellas Sé cuando se ríe que en su mundo dejo bella Tan bella Curo que no hay na' como ella Tú y yo de frente, chicas, solo imaginemos Cómo sería nuestra vida si no hubiera ego Tengo tanto pa' contarte, nena, pero ya no estás aquí Let me go out, ready for the workout Cada vez que miro al cielo veo tu nombre Ahora dime dónde el tesoro se esconde Tengo tanto pa' contarte, nena, pero ya no estás aquí Tengo tanto pa' contarte, nena, pero ya no estás aquí